Hola, buenos días. George, Jorge, aquí de California. Ahora los voy a poner en el día cómo me va con una medicina que se llama Ocrivus. Ya en junio voy a tener tres años de tomar la medicina. Acabo de platicar con mi médico en el internet, como ahorita estamos lidiando con esa enfermedad que se llama COVID-19. Para empezar, yo tengo 63 años de edad. Tengo 36 años de tener la enfermedad que se llama esclerosis múltiple. He probado cinco medicinas que se llaman modificadores del sistema inmunológico para disminuir la progresión de la enfermedad. Ocrivus es mi número cinco. En 2017 salió de la medicina en abril. Yo en junio empecé desde el principio a reconocer que me estaba ayudando. Ahora ya tengo tres años. En junio voy a tener tres años cumplidos y voy a tener mi suero, mi infusión. Pero para empezar, cuando platiqué con mi doctor, al principio me explicó, estábamos hablando de la enfermedad que se llama N-COVID-19. Es el virus que la humanidad no tenemos resistencia y que está afectando a muchos diferentes maneras. A uno afecta así poquito, solo ni tienen síntomas, solo transmiten la virus, pero hay otros que se ponen muy graves y como la bacteria parece que se concentra en el sistema de respiración, deja que los pacientes, los seres humanos ya no puedan respirar y necesitan ventiladores y fallecen. Él me dijo, mira, tomando con o sin la medicina que está tomando o cruz es peligroso. Tiene mucho cuidado que no te de esa enfermedad. Le dije, miren, estamos en cuarentena en nuestra casa. Estamos tomando muchas precauciones. Ojalá que no me de esa enfermedad. Pero siguiendo con la medicina, me hizo, porque estamos en el internet, así como estamos platicando nosotros, él estaba platicando conmigo para tomar precaución, para no estar así tomando riesgos y agarrando la virus en el hospital o en la clínica, donde sea. Y me hizo el chequeo y platicamos y me dice que esa medicina parece que es la mejor que ahorita está para la esclerosis múltiple, que ya tienes mucho tiempo, ya tienes tres años. Te miro que estás caminando mejor, que estás bien. ¿Cómo te sientes? Yo le digo, pues, a veces estoy cansado, pero la verdad es que ya, yo sé que esta medicina me ha hecho mucho provecho. Estoy muy agradecido por tu soporte. Y él me dijo, mira, miren, Jorge, hay, este es, hay, ahora para la esclerosis múltiple, hay 19 medicinas. Acaba de salir otra que se llama Symposium, pero yo había platicado con muchos neurólogos de todas partes del mundo. Y esta medicina es la mejor para ti y que te va bien y que tu suero, tu tratamiento que va en junio, parece que no va a haber, no va a haber problema. Toma, tomalo. Si tienes problemas, llamame y lo podemos cambiar. Pero, pero que te va bien. Yo le digo, muy agradecido. Mi esposo me dice, mira, tú tienes mucha suerte, Jorge, que por muchos años has tenido mucha atención médica de muchos profesionales en muchas partes de aquí de los Estados Unidos. Y de, ahora, mi doctor, que es un buen doctor, que tiene mucha información. Y yo por eso, muy agradecido. Quiero compartir con ustedes. Aquí, después de esta presentación, presentación que estoy platicando, voy a presentarles como la medicina que se llama Ocrivus. Como me la explicaron a mí. Y la mejor, la mayor parte que tienen que entender aquí de esta medicina que es el sistema inmunológico de las células blancas que están destruyendo nuestro cerebro. Que lo Quiroz aquí está disminuyendo el afecto de la destrucción. Y que hay que probar. Hay que probar. Uno no sabe. Siempre hay afectos secundarios. Unas personas les van a decir que no, que esto, que esto. Miren, yo estaba leyendo la propaganda en un papel aquí hace un ratito y hasta la presentación. Yo hablo inglés y hablo español. Y cuando a veces leo la traducción, es confundida. Cuídense. Sigan tratando de aprender. Estén así alertos que hay muchos afectos secundarios. Que ahorita el medio ambiente está muy peligroso. Pónganse en cuarentena. Nosotros usamos máscaras. Pero cuídense. Chao. Jorge Castillo de California. Ojalá les vaya bien. Buena suerte. Chao. Bueno, siguiendo con la presentación, aquí vamos a tratar de entender cómo trabaja la medicina que se llama Ocrevus en el sistema inmunológico. Aquí. Esta es la explicación que me dieron a mí. Voy a tratar de presentárselas. Sentárselas. Aquí arriba, en el lado izquierdo, tenemos las células blancas. Y en las células blancas hay cinco diferentes componentes. Empezando con las células neutrofilas. Esas células son específicamente para la bacteria. Y luego tenemos aquí células linfocitos. Linfocitos. Esas son para las virales. Y ahí miren que esa es la explicación donde trabaja Ocrevus. Pero vamos a seguir para mientras. Luego tenemos las células monocitas. Esas células trabajan específicamente para las viruses. Luego abajo de ahí, células vasofilas. Esas células funcionan contra hongos. Y por fin, las células isenolofilas. Esas células son para la alergia. Pero aquí vamos a regresar aquí para arriba. Las células linfocitos. Que tienen el deber de afectar el componente viral. Aquí es donde va a trabajar Ocrevus. Porque estas células linfocitos tienen tres partes. Aquí tienen las células T, las células B, y luego abajo aquí la tercera parte son las células asesinas natural. Aquí se miran que nosotros sabemos que la Ocrevus trabaja en las células B. Y no solo Ocrevus, pero Rituxin también. Bien, dicen que la Ocrevus es como el nieto de la Rituxin. Porque la Rituxin ha estado así. La han usado Rituxin para diferentes condiciones por muchos años. Pero lo que tenemos que entender aquí es que de estos cinco componentes de las células blancas, Ocrevus no afecta a cuatro. Solo a uno. Y de la uno que son el componente viral, afecta a las células B. Y aquí, si miran aquí que la Ocrevus y Rituxin hacen que se disminuye el efecto que está destruyendo el cerebro. La B es el cerebro. Eso es lo que tenemos que entender más que todo en esta explicación. Que de los cinco componentes, cuatro no son afectados por la Ocrevus. Y de los tres, aquí en el componente viral, solo las células B están afectadas por Ocrevus y Rituxin. Y realmente mi doctor me estaba explicando que para mí, esta medicina está trabajando muy bien en mi sistema. Y está controlando la actividad y disminuyendo la progresión de mi enfermedad que se llama esclerosis múltiple. Bueno, chao.